¡Ey, Silverianos! Volvemos al canal, y bueno, esta ocasión volvemos con un nuevo episodio de Pokémon Sol y como recordáis desde la episodio anterior, nos quedamos en la isla de Poe, porque ya nos fuimos del paraíso Éther no sabemos exactamente a dónde fueron Guzmán y Samina, se supone que fueron al Ultraumbral, la otra dimensión pero no se sabe nada de ellos, así que vamos aquí y os acordáis también de que nos dieron la flauta lunar pues tenemos que buscar al Cajuna de esta isla para que nos dé la flauta solar y así podamos invocar a Sol Galeo vale, vamos a ir investigando un poco a ver qué hay por aquí vale, tal, 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 tal recordad chicos, 10 likes para cada episodio espero que podáis apoyar así los vídeos 10 likes por cada capítulo, no creo que sea tampoco mucha exageración que hace nada hemos llegado a los 800 suscriptores, ¿vale? o sea, que muchas gracias también por eso, que os lo he dicho hace unos vídeos vale, y tenemos por aquí a Lilia con su nuevo vestido un Córsola vaya, vaya, caras nuevas a ver quién es este ah, qué susto ¿quién es usted, buen hombre? yo soy el capataz de la tribu del mar ¿la tribu del mar, dice? pues claro, niña, si tenemos todos estos barcos y nos pasamos media vida navegando ¿qué quieres que seamos, eh? la tribu de la huerta mi gente ha surcado los mares durante la generación en busca de las nuevas maravillas y las rarezas que encontramos las traemos a Lola para comercia los puertos de las otras islas tienen más fama pero nosotros siempre hemos preferido venir a Pony ¿y qué habéis venido a hacer aquí vosotros? ¿es que también recolectáis vallas como nosotros? ah, hemos venido a ver el Cajuna el Cajuna en ese caso tendréis que preguntarle a la pequeña Ela si su casa es la única de toda la isla su casa es la única de toda la isla debería estar allí y su mudsal enorme suele estar justo delante no tiene pérdida ah, sí Ela está aquí en Pony muchas gracias señor capataz pulsala qué bien, Silver veremos a Ela y su mudsal otra vez Ela es la tipa esta Ela seguro ahora, a ver Ela creo que es la Cajuna de esta isla o no, no sé puede ser, puede ser que sea la de esta isla que fue la que nos dio a Mutsal en episodios anteriores no sé si os acordáis vale, aquí solo hay un Pelipper por aquí puedo bajar unos hombres bueno, mujeres mejor dicho ¿qué? a ver, ¿qué me ha dicho? puño suerte no sé qué me había dicho vale no sé qué me había dicho pero bueno oye tú, entrenador ¿tú sabes que los Raichu de Alola no se parecen a los de otros lugares? claro que lo sé pues vaya podrías haberte hecho el sorprendido solo para darme el gustazo bueno, pues a lo que iba yo tampoco he visto ningún Raichu de Alola aún oye, si tuvieras uno me lo enseñarías mira que te pondría a dar algo muy bueno, ¿eh? bueno, cuando tengamos un Raichu se lo tendremos que traer a esta mujer y a ver qué hay por aquí mira, aquí hay una una MT foco resplendor y ahí podemos pescar y aquí que nos dice este vale, vamos a pescar a ver si nos sale algo interesante parece que no pican que bien vale, le volvemos a dar vale, ahora sí venga, a ver qué Pokémon nos sale a ver si nos sale alguno nuevo nunca he visto antes vale, un Magikarp que bien vale, pues nos saltamos este Magikarp nivel 25 y vamos a seguir vale, nos tiramos de esta casa tan rara con forma de Stelix y vamos a ver si avanzamos un poquito vale aquí hay una mujer vamos a hablar con ella ¿qué te gusta? ¿qué te gusta a mí? Stini no sé qué Pokémon es ahora no me suena es que es de Alola estoy seguro es de Alola pues te lo doy a cambio de un Gran Bull sí, pues no tengo Gran Bull no tengo ningún Gran Bull no tengo Gran Bull nada, es que no tengo Gran Bull nada no tengo con lo cual nada no le puedo dar el el Pokémon porque no lo tenemos a ver por aquí nada nada no lo tengo nada vale, no he revisado bien no tengo ni un ni un Gran Bull con lo cual no te lo puedo dar lo siento vale vamos a ir por aquí primero al centro Pokémon a ver que nos dice esta mujer y nada pues vamos al centro Pokémon a ver si hay algo interesante a ver venta de MT vamos a ver que tiene nada no me interesa nada y de aquí que nos dice a ver Poké Balls Super Balls Ultra Balls Ultra Balls me voy a coger unas cuantas no tengo casi vale pociones nada Super Balls poción máxima que debería coger voy a coger unas pocas así cuatro con cuernos vale Revivir tengo seis voy a coger unos pocos más así me vale Antídotos tengo Antiparalizadores también despertar primar vale tengo todo vale perfecto pues que yo vea por aquí no tenemos nada más que ver con lo cual vamos hacia donde tenemos que ir que es hacia adelante pero primero investigamos por aquí a ver que es esto pues un arca de cigares que bien vale aquí no hay nada más veis lo que os digo que hay que investigar un poco si no hubiéramos ido para la derecha pues nos hubiéramos saltado el arca de cigares o sea el arca de cigares la célula esa vale nueva ruta viene Lilia yo que tendría ganas de echar un un combate contra Lilia estaría bien vale Lilia ha traído el referente máximo con lo cual no le va a pasar nada vamos por la nueva ruta que no sé que ruta es ruta la que sea y quiero capturar pokémons nuevos vale parece mira aquí arriba tenemos que subir porque hay una una célula de cigares vale primer pokémon de esta nueva ruta a ver que que nos sale un gastrodrome macho vale está bien está bien no lo tengo con lo cual perfecto lo capturamos nivel 41 cuidado que es nivel 41 o sea ni los del team es punto vale vamos con una ultra ball vale no lo capturamos golpe cuerpo que nos quita nada firmeza trote sube la defensa y lo quiero capturar o sea quiero capturar este gastrodome he dicho gostrodome gostrodome si vale ultra ball y venga no tío que le pasa a este hombre es que no le quiero atacar porque me lo cargo tío le voy a hacer un ataque a ver si no me lo cargo por suerte vale vamos con cuerpo pesado creo que no no me lo cargo poder oculto defensa de trotes aumentado cuerpo pesado no te lo cargues por lo que más quieras vale bien bien yo creo que le puedo hacer hasta otro ataque más vale poder oculto vale firmeza de trotes cuerpo pesado cuerpo pesado no te lo cargues vale perfecto bien bien ahí ya creo que lo que puedo capturar vale ultra ball venga capturado perfecto recordad que en los comentarios me podéis dejar nombres vale para el próximo episodio dejadme motes para los nuevos que capturamos porque ahora van a venir rutas nuevas y necesitamos motes así que venga gasto rodón me faltaría selis creo que se llama la pre evolución y a ver vamos a ponerle un mote que se va a llamar felipe felipe me gusta felipe felipe a mi equipo gracias enviarlo a la caja del pc continuamos si no salen más poco menos así nuevos perfecto vale es que no sé por dónde ir porque es que esto es gigantesco vale nuevo pokemon espero nos sale un gumsus nuevo pokemon vale huimos y vamos a ir aquí adelante que hay una pokéball aquí aquí y delante hay un arte de cigarro una célula vale perfecto vale aquí tenemos el mar ahí tenemos una pokéball que voy a coger ahora mismo vale tú que me dices si quieres enfrentarte a mi vas a tener que demostrar que puedes estar centrado en los combates venciendo a todos los entrenadores de la zona vale tenemos que para luchar contra esta tipa que seguro que nos va a dar algo si la ganamos tenemos que ganar a todos los a todos los que haya en en la ruta vale he retirado el sedal demasiado pronto con lo cual vale parece que no pican vale le damos de nuevo y vale nuevo pokemon espero a ver es tipo agua va a ser tipo agua porque si espero que sea nuevo pokemon vale otro magicar que bien que pesadez vale huimos del magicar nivel 17 chavales o sea hasta el que estaba en el pueblo pony en el primer pueblo que hemos entrado ese tenía estaba al nivel que este vale vamos a pedir esta pokéball vale la cogemos es un saltaperlas eso en la tienda me da buen money vale pokemon un wishiwashi por favor un wishiwashi que no tengo un wishiwashi wishiwashi vale pues un wildmer que bien ya lo tengo creo creo que wildmer si que lo tenemos no no lo tenemos pues vamos con contraataque a ver si vale amnesia que bien vale sigo paralizado vamos con contraataque descanso que bien descanso de nuevo que no puedo usar contraataque madre mía menos más salpicar vale aguanta no me fastidies me han mandado trotes pues tenemos que vamos a seguir porque quiero capturar a guaymer y vamos con isabella tipo planta contra tipo agua es super eficaz tipo planta obviamente vamos con hoja aguda no te lo cargas isabella no te lo cargas salmuera que no le va a quitar tampoco hay mucho hoja aguda aguántalo guaymer guaymer me cago un top es que isabel es demasiado pro vale ganamos y continuamos vale pillamos la pokeball piedra noche vale vale ok vamos a ver si sale algún pokemon nuevo aquí parece que no pican pero yo quiero seguir capturando pokemon será otro magic seguro o sea sabré como sea otro magic y otro magic más tres magic ya en este episodio que bien vale sacamos a green ninja que es el primer pokemon que tenemos ahora y huimos vale pues por aquí creo que no hay nada más y seguimos vale a ver si tocamos alguna de estas rocas pasa algo pues no vale a ver un momento porque estoy mirando el minimapa vale aquí hay un entrenador vamos a luchar vamos a luchar leña vale luchamos contra este entrenador guay bernardo skarmory tipo acero volador y una ninja tipo agua siniestro vale vamos con suficientemente agua vale y vamos ahora con dos con tajumbrío que es tipo si me es contra tipo acero le puede hacer algo más de daño que suficientemente agua yo creo vale sí vale acero que no me quita prácticamente nada y tajumbrío cargatelo vale perfecto vámonos fuerte efecto de graninja se convierte en graninja as vale graninja as ha subido a nivel 53 isabela sube a nivel 43 y sacamos bueno el entrenador saca aservido lo cual voy a sacar a isabela que es tipo agua siniestro también vale sarpedo cuidado porque aquí los entrenadores ya empiezan a ser más fuertes sarpido nivel 45 cuidado triturar que isabela no aguanta aunque sea bastante eficaz hoja aguda y sarpido depilitado y el tosca de sarpido que me quita un poquito de vida y ya vale continuamos vale a ver que más hay por ahí otra bailarina es que esta esto va a ser la ruta del demonio ya os lo digo yo porque esto va a ser como un un laberinto vale venga siguiente entrenador entrenadora guay neusa tiene dos pokémons que serán cardobor y groninja que sacamos nosotros tipo veneno tipo veneno no sale el cardobor vamos con suriken de agua vale no le va a afectar tampoco mucho vale lanzamugre greninja uff bien venenado no me lo creo tío 14 PS 14 PS arriesgamos vamos vamos con hidrovórtiz avisado greninja por favor te lo tienes que cargar greninja por favor hidrovórtiz avisado cuérdate lo no me lo creo ya estaba deliberando la victoria y yo no y me mata greninja tío si se ha quedado dos PS vamos vamos gordi más chaval me está costando la ley este pokémon gordo contra gordo vamos con demolición tóxico no me fastidies tío me va a envenenar al final a todos con los pokémons demolición que lo mata por favor vale rojito sube nivel 46 perfecto y le queda un pokémon que es Oxpex y vamos a seguir con vale pokémon de Alola que es la evolución de Mariani creo que se llama o no sé no sé si tienen que ver algo con Mariani es que creo que sí que es la evolución pero no sé ahora lo miro en la poqués porque si no me quedo con me voy a quedar con la intriga tío vale vamos con bostezo vale a ver si se duerme hidroariete lo aguanta bien gordi bien relativamente vale envenenamiento todo le quita un poquito de vida vale ahora se va a quedar dormido y con Higa Impacto me la debería cargar vale pues no vale ahora se tiene que quedar dormido porque sí tío hidroariete lo aguantas gordi no tío pero cómo me está destruyendo tantos pokémonos esta mujer vamos con rojito la chica esta me está reventando con sus malditos pokémonos estos guapos vale vamos con pico taladro está dormido no puede atacar vale pico taladro vale debilitado menos mal vale bien 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 Dios me ha reventado todos los pokémonos ahora hay que curar pero primero voy a mirar eso lo he lo de lo de Toxapex si es la evolución o la prevolución de Mariani poco menos de Lola que sitio ahora me pilla la curiosidad ahora bien buscar no tiene que ser más para arriba creo vamos a buscar Mariani o Mariani no sé cómo se llama exactamente por por AZ vale tipo agua supongo que será a ver si sale a ver arriba a ver si sale solo sale a ver vamos a ordenarlo de AZ no por número vale si lo que os decía y confirmar y mirad aquí es que es lo que os decía a ver donde está aquí tenemos a Mariani y luego la siguiente a Toxapex con lo cual este evoluciona a este vale es que tío se parece un montón con lo cual creía que era la evolución con lo cual es evolución pues chicos voy a dejar por aquí el episodio esperate que me ponga por aquí para que me veáis bien vale y para el siguiente episodio ya estaré al final de la ruta a ver no voy a pasar tampoco tanto este laberinto me voy a pasar como el laberinto este voy a investigar un poco consigo todas las células de arte que hay por aquí y me voy al final de la ruta vale y ya para el siguiente episodio os continuamos naturales os podéis suscribir dejad vuestro like recuerda 10 likes y podéis seguirme por mis redes sociales que las tenéis siempre en la descripción y naturales ahora os despido hasta otra